jajaja 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 ya despues de su recuperacion con el doctor osorio despues de la madriza del anterior video ya miren ahi esta la mano de la semana sin taitas y las 3x o que pedo no manche youtube.com son de youtube youtube pendejo jajaja ay yo estaba grabando asi y dije dios mio jajaja 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 jajaja